¡Hola amigos de Tecateca! ¿Cómo están? Seguimos con los reviews de smartphones Y en esta ocasión les traigo la review completa de el Samsung Galaxy J2 Prime Así que vamos a comenzar Bueno amigos vamos a comenzar hablando acerca del diseño y la construcción de este dispositivo Una vez tocamos el dispositivo nos damos cuenta de que está completamente construido de plástico Y algo que me gustó bastante es que los bordes se ven bien bonitos con un detalle de plateado Y a la verdad se ve bien bonito Hablando acerca de la parte trasera de este dispositivo Nos damos cuenta de que es bien rugosa y se siente muy bien al tacto Las dimensiones de este smartphone es de 144.8 x 72.1 x 8.9 milímetros Y tiene un peso de 160 gramos En la parte superior podemos encontrar el conector de audio de 3.5 milímetros para los audífonos Podemos encontrar el puerto de carga en la parte inferior Y en la parte izquierda podemos encontrar el control del volumen Y ya en la parte derecha podemos encontrar el botón de encender y apagar el dispositivo Hablando acerca de la pantalla de este teléfono No nos vamos a sorprender bastante Ya que es una pantalla QHD de 5 pulgadas Con una resolución de 540 x 960 pixeles Pero en si resuelve esta pantalla Y se ven muy bien los colores Para ser un dispositivo de una baja gama Hablando acerca de los internos de este dispositivo Este cuenta con un MediaTek MT6737T Que corre a 1.4 GHz También tiene 1.5 GB de RAM Y 8 GB de almacenamiento interno Que puede ser expandible Vía micro SD Y en cuanto al sistema operativo Este tiene Android 6.0 Marshmallow En cuanto a la cámara Este tiene una cámara principal de 8 megapíxeles Con una apertura de 2.2 También cuenta con autofocus y flash LED En cuanto a la cámara frontal Me gustó bastante Ya que es de 5 megapíxeles Con una apertura también de 2.2 Y cuenta con su propio flash LED Como pueden ver La cámara principal Tiene una buena resolución Y la cámara frontal No me gustó en su totalidad Pero me gustó bastante El detalle De que tiene su propio flash LED En cuanto a la batería De este teléfono Es de 2600 mAh Y quiero decirles Me gustó bastante El tiempo de durabilidad Que tiene la batería Si llevas un largo día de uso Continuo con el dispositivo Utilizando diferentes aplicaciones Juegos Redes sociales El teléfono soporta bastante En cuanto a la parte más importante Es en cuanto vamos a poder encontrar Este dispositivo en el mercado Y les tengo la buena noticia De que está bien económico Ya que no pasa de 110 dólares Pero la pregunta clave es En esta ocasión ¿Es recomendable comprar este dispositivo? Como han visto Es un teléfono que no cuenta Con muy altas prestaciones Pero lo podemos utilizar Para poder tomar fotografías Grabar videos Tener una buena fotografía En baja luz Ya que cuenta con su propio flash LED Tiene una considerable capacidad De almacenamiento interno Y cuenta con características Bien necesarias O sea que no es un dispositivo Para un arduo uso De juegos muy pesados Para el teléfono Pero de que va a suplir Nuestras necesidades principales Eso si lo va a hacer Pero de lo contrario Si quieres algo De una muy alta gama Que corra cualquier tipo de juego Te recomiendo Otro dispositivo Pero lo mejor de todo Es el bajo precio Que tenemos que pagar Por este teléfono Y bueno amigos Eso fue todo Por esta entrega Recuerda dar like Compartir Y suscribirte En este gran canal Y comentar aquí debajo Que te parece este teléfono ¿Te lo comprarías? Y bueno Hasta la próxima entrega De Tezcat Tech ¡Suscríbete!